¡Buenos días! Esta es la primera edición informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 Noticias, Primera Hora, en alta definición. Vea esta mañana en 11 Noticias, Primera Hora. Fuerza del Orden inician operativos de Navidad de Segura a nivel nacional. Variante Obicron sigue siendo amenaza para Centroamérica. Altos precios en los insumos agrícolas amenazan a la producción nacional. Les presentaremos un monitoreo completo de los precios de los productos de la canasta básica. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, Primera Hora. Buenos días, Honduras. Hoy es viernes 10 de diciembre del año 2021. Estamos en 11 Noticias, Primera Hora, listos para llevar la información más completa hasta sus hogares. De inmediato le doy la bienvenida a mi compañera Leila Vendaña. Buenos días, Leila. Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarlo a usted y por supuesto a ustedes que están pendientes de este espacio informativo. Muchísimas gracias porque usted prefiere comenzar su día bien informado junto a nosotros. Ya estamos listos con todo el equipo a nivel nacional y comenzamos de inmediato con las portadas de los principales diarios del país. Comenzamos con 11 Noticias, www.11noticias.hn y dice luego de varios atrasos el CNE inicia el escrutinio especial de actas irregulares. También dice Estados Unidos, sanciona a funcionarios de El Salvador por supuestas negociaciones con pandilleros y cabe destacar que ya van varios funcionarios. También en noticias internacionales, una tragedia, al menos 49 migrantes han muerto durante volcamiento de un camión, esto en Chiapas, México. El Partido Liberal apuesta por el diputado libre como nuevo presidente del Congreso Nacional. El Congreso Nacional sesiona hoy para discutir la reforma de ley que brinda funcionarios públicos. Es lo que destaca en nuestro portal web de 11 Noticias. Por su parte, diario tiempo, Partido Liberal votará por diputado de libre para presidir el Congreso Nacional. También Consejo Nacional Electoral de puras actas impugnadas con errores en firmas. Nicaragua reconoce a China como país único y rompe relaciones con Taiwán. También Estados Unidos expresa preocupación por la corrupción en Centroamérica. Justicia británica decide sobre la extradición a Estados Unidos de Julian Assange. También sentencian a exfiscal de El Progreso a cinco años de cárcel. Caen dos sujetos acusados de matar a juez de paz en Olancho. Es lo que destaca para este viernes diario Tiempo. Asimismo, seguimos con diario El Heraldo destacando repudio a la ley que busca blindar a exfuncionarios. 53 migrantes muertos en Chiapas y no descartan víctimas hondureñas, nos dice diario El Heraldo también. También dice la grandeza de Honduras está en sus obras, dice esto porque hoy inicia la Teletón. También al frente el Salvador Nacerral a conseguir votos para la presidencia del Congreso Nacional con amigos del Partido Nacional y también del Liberal. Y el Partido Liberal dice que apoyará a diputado de Libre para dirigir el Congreso Nacional. El alcalde que ganó desde el exilio es recibido por sus seguidores, es parte de lo que destaca diario El Heraldo. Por su parte diario, la prensa, la lucha por el legislativo. El Partido Liberal da apoyo a Libre para que presida el Congreso Nacional. Rechazan ley que blindaría a exministros y exdiputados. También sicarios matan a joven en ataque de 20 segundos. Regresa candidato que se fue al exilio y ganó elección a puras redes sociales. Y se trata de Rubén Pacheco también. Hoy y mañana todos apoyar la Teletón. Por fin arrancó conteo de actas con inconsistencias. Tardará 10 días OMS. Vacunas solo dan 6 meses de inmunidad, dice diario La Prensa. Diario La Tribuna, dice en 5.013 actas, será el recuento de voto por voto. También destaca que Nicaragua reconoce a China y rompe relaciones con Taiwán. 10 nuevos generales tiene la policía. Depuración corresponde a que cientos de actas presentaron inconsistencias solo en el nivel de firma, no los resultados. También el Partido Liberal apoya libre para la presidencia del Congreso Nacional. Fusina satura calles a la casa de delincuentes. Esto como parte del operativo Navidad Segura. Y también tiene la secretaria suplente de la JRB declara ante el Ministerio Público. Y también Doris Gutiérrez denuncia el blindaje de funcionarios, así como muchas personas más. Bueno, y reiteramos lo que dice 11 Noticias. Luego de varios atrasos, CNE inicia escrutinio especial de actas irregulares. También Estados Unidos sanciona a funcionarios de El Salvador por supuestas negociaciones con pandilleros. Al menos 49 emigrantes mueren durante volcamiento de camión en Chiapas. Partido Liberal apuesta por diputado del Libre como nuevo presidente del Congreso Nacional. Congreso Nacional, sesión hoy para discutir reforma a la ley para brindar funcionarios públicos. Es lo que dice 11 Noticias punto H. Muy bien y continuamos con las informaciones en la siguiente nota. Nuestro compañero Mario Cano nos informa que desnudo y con una gran cantidad de heridas de arma blanca han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un sector de Río Aguán. Esto en Olanchito, Lloro. Veamos. En las últimas horas, se reporta el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en las riberas del río Aguán en la comunidad de Lomita, sector medio Aguán, del municipio de Olanchito, Lloro. Pobladores que se dedican a extraer arena del río alertaron a las autoridades policiales a través del número de emergencia 911 que en el lugar antes mencionado estaba el cadáver de un hombre. Al llegar al lugar, los elementos de la Policía Nacional confirmaron el hecho. El cuerpo del hombre, que no fue identificado, estaba completamente desnudo y presentaba varias heridas provocadas por arma blanca machete en diferentes partes del cuerpo. Al lugar de la escena, se presentaron elementos de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación DPI, Policía Militar y Médicos de Medicina Forense del Ministerio Público para hacer el levantamiento de ley. Hasta el momento, se desconoce el nombre de la víctima, así como los hechores y el móvil del asesinato, ya que en la zona no se ha reportado ninguna persona desaparecida. Desde Olanchito, con imágenes de Oscar Amador, para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Y al igual que en otros sectores del país, en Choluteca se ha iniciado el operativo Navidad Segura por parte de autoridades armadas. Luego de que se anunciara el lanzamiento oficial de la campaña Navidad Segura a nivel nacional, en el departamento de Choluteca se preparan con operativos fuertes de seguridad ciudadana con el propósito de proteger a la población con las condiciones necesarias. Con esto, se pretende que la población pueda realizar las compras en los centros comerciales, agencias bancarias y entre otros puntos del comercio, en los periodos especiales de Navidad y de fin de año, con la tranquilidad necesaria. En ese sentido, hacen un llamado a la población para que salgan a hacer sus compras de manera tranquila, porque se les brindará la seguridad que requiere en el departamento de Choluteca. A su vez, se han girado diferentes instrucciones para desarrollar operativos de patrullaje y operativos a pie en las diferentes zonas concurridas por la ciudadanía. Con esto, se pretende reducir el flagelo de los diferentes asaltos y robos y se ruega a la ciudadanía estar prestos a cualquier tipo de incidencia. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Gracias, Cristina Costa, por este importante informe de De Choluteca. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, Leila Vendaña, pero también le queremos decir a la población hondureña que nos pueden escuchar a través de Radiovisión Honduras. Claro que sí, Fernando, en sus frecuencias, 90.1 aquí en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y en Choluteca a través de la 90.3. Aprovecho también para recordarles que usted puede ingresar a www.11noticias.hn para que usted esté siempre bien informado. Con esto, Fernando, vamos a la pausa. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora y, por supuesto, nos enlazamos en vivo hasta Danlí, el paraíso, con nuestro compañero Roldán Barahona. Iniciamos nuestra ronda de corresponsales. Roldán Barahona, jóvenes han egresado del taller de barbería en la ciudad de Danlí. Vamos con usted, compañero de lucha. Adelante. En efecto, Fernando, también Leila y en Estudios de 11 Noticias Primera Hora. Mire qué importante esto porque es un rubro que hasta el momento pues estaba desproveído de este tipo de especialidades. Y hoy aquí en Danlí han egresado nueve jóvenes, incluidos varones y mujeres, que se han especializado en el rubro de la barbería. Seis meses de constante aprendizaje que justamente hoy está llegando a cumplir ese fruto deseado por parte de estos jóvenes que ahora podrán perfectamente elaborar en una barbería o si ellos son emprendedores o van más allá, pues instalar su propia barbería. Escuchemos a Cristian Merlo, propietario de esta escuelita que junto a la Unidad de Desarrollo Económico Local han trabajado a estos jóvenes que han egresado de este taller de barbería. Gracias a Dios. Culminamos ya nuestra primera edición de la escuela ya propia en cuanto a lo que es el tema de la barbería y la barbería moderna. Que antes un barbero solo es un barbero y ahora el barbero también es estilista. Entonces este año ya empezamos con nuestra propia escuela y ya estamos grabando el día de hoy a diez personas. ¿Verdad? Que ya salen listos a trabajar con una herramienta más de trabajo y la mayoría, yo creo que el 100% de ellos ya está laborando en seis meses de aprendizaje. Sí, sí. Gracias a Dios es bien satisfactorio el resultado, el producto final después de seis meses de bastante práctica y bastante teoría y haciendo labor social también. Nos llena de mucho orgullo cuando los dueños de otras barberías nos llaman para solicitar a los barberos porque confían en el trabajo que estamos haciendo y ellos miran que el producto de nuestro trabajo se ve evidenciado. Sí, así es. Hoy gracias a Dios estamos firmilando el curso de barbería y la iniciativa pues que me gusta, me llama la atención porque yo soy estilista igual entonces me quise meter más en la misma rama. Primeramente yo digo que poner mi barbería, mi propio ir adelante, pues el corte que ellos me soliciten, ese corte les hago. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Pues que a mí me llamó la atención porque soy estilista, entonces siempre llegan personas preguntando que si uno sabe tal cosa y a veces uno no sabe nada, entonces es bueno saber un poco de cada cosa. Bueno, importantísima esta noticia en pro de generar nuevas oportunidades para los jóvenes, para las personas acá en nuestro municipio de Danlí. Por este informe retorno con ustedes compañeros, buenos días. Buenos días Roldán, gracias por este importante informe desde Danlí, El Paraíso. Continuamos. Así es, ahora nos vamos hasta Comayagua con el periodista Oscar López informándonos sobre el alto costo en los insumos agrícolas que está afectando principalmente a los productores de café. Oscar, adelante con todos los detalles. Buen día. Muchas gracias y muy buenos días, licenciada Leila Vendaña. Compañeros, en los estudios amables televidentes de 11 Noticias Primera Hora, ¿qué se informa con nosotros? En efecto, licenciada, pues a pesar que el precio internacional del café supera los 240 dólares por quintal en las últimas semanas y que debería ser un motivo de alegría para los caficultores, el panorama no es nada alentador para el sector cafetalero en el departamento de Comayagua debido a los altos costos de producción, entre ellos el alto costo de los fertilizantes que se ha experimentado en las últimas semanas que ya casi alcanza los mil lempiras, también entre ellos la mano de obra y también el transporte debido al alza de los combustibles, entre otros factores que está afectando al rubro cafetalero. Escuchamos a Wilmer Mendoza, presidente de la Asociación de Productores de Café de Honduras. A continuación. Sin embargo, el esfuerzo que estamos haciendo como productores y productoras de café grande, con miles de dificultades, la caficultura en los últimos años y no solo en Honduras ha tenido sus bastantes golpes por el cambio climático, muchos años con bajos precios y hoy con buenos precios, pero también la cosecha ha venido para abajo. Sin embargo, creo que va a ser el año para poder fortalecer nuestras fincas y ver cómo podemos hacer incidencia, que se nos escuche, porque el tema de los fertilizantes es otro tema que nos viene perjudicando. Hoy ya tenemos los sacos, los fertilizantes, un saco llegando a mil lempiras, increíble como se ha manejado y no solo nos afecta a nosotros como productores, sino que también a todo el sector agroalimentario también. ¿Cuánto espera producir el departamento de Comayagua? Pues nosotros estamos proyectando igual que el año pasado, 1.3 millones, pero al final, como les decía anteriormente, Comayagua se ha caracterizado por ser el departamento más productor de café, esperaríamos que así sea esta cosecha que estamos recolectando, pero al final de todo esto, la respuesta la tenemos cuando ya hemos vendido toda la cosecha, cuando ya en mayo comenzamos a facturar, entonces ya sabemos cómo vamos llegando a la cosecha. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el productor se está quejando, que no hay mucho café, pero al final cuando ya hacemos la recolección y ya sabemos ya, cuando ya se ha cosechado todo, sabemos cuánto va a ser la cosecha, ahorita solo es un pronóstico. El dirigente apuntó además que a raíz de estos factores se reducirán las ganancias, asimismo también la inversión para el sector cafetalero en el departamento de Comayagua. Además, cabe mencionar que Comayagua ha sido mencionado como uno de los principales productores de café este año, la producción tendrá una reducción del 10%, es decir, que después de producir más de 1.700.000 quintales, este año solamente se producirá aproximadamente 1.300.000 quintales del grano aromático. Mi contacto es hora del día. Compañeros, con ustedes a Estudios, muy buenos días. Muy buenos días para usted también, Oscar, y muchas gracias por su reporte. Y nosotros continuamos con información relacionada, Fernando. Y muy cerquita de donde está Oscar López, es decir, allá en Ciguatepeque, las tierras de nuestra compañera Anabeli Tejeda, ahí hablando en el tema del café ha habido una importante reunión entre representantes de este rubro cafetero. Caficultores de toda Honduras se dieron cita en Ciguatepeque, en una magna asamblea, donde se percibió un ambiente lleno de satisfacciones, al escuchar los buenos resultados que se han obtenido en este año con el aromático. La verdad que sí, estamos celebrando el 54 congreso cafetalero, como a Procafé siempre hacemos un congreso todos los años, a veces es informativo, y cada tres años eleccionamos. Entonces, esta vez estamos haciendo un informe de todo lo que ha hecho tanto el ICAFÉ, el Fondo Cafetero, y revisando las gestiones que hacen todos los dirigentes a nivel nacional, como juntas locales, cooperativas, que están afiliadas a nuestra querida institución, lo que es a Procafé. El rubro del café es uno de los mayores inyectores económicos en el país, ya que no solo genera un intercambio monetario, sino que es una fuente de empleo para muchos hondureños. Se espera en los próximos días tener acercamientos con la presidenta electa para conocer más de su apoyo para este gremio. Reunimos con ella, igual con todos los candidatos a la presidencia, para conocer la propuesta y qué pensaban ellos acercarse al sector café. Hoy nos toca reunirnos ya como presidente electa, o como presidente ya en funciones, a partir del 27 de enero, y lograr cómo estos programas que han venido a fortalecer la cafecultura puedan continuar. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabely Tejeda. Muy bien, y de inmediato nos enlazamos en las cercanías de la colonia América, se registra un incendio, se registró un incendio aparentemente en un negocio, pero ya nuestro compañero de prensa René Amaya, usted se encuentra en el lugar de los hechos, para que nos cuente en detalle qué sucedió y cómo se originó este incendio. René, adelante. Bien, buenos días, Leila, a los televidentes a nivel nacional, pues efectivamente le mostramos las imágenes de cómo ha quedado completamente todo en ceniza, este era un negocio de frutas, el señor conocido como don Lorenzo, pues él estaba durmiendo en horas de la madrugada, y pues no se sabe cómo se produjo este voraz incendio que terminó con este pequeño negocio de frutas, puede ver ahí los copos quemados que quedaron, los únicos que no lograron incendiarse por completo, de ahí todo quedó hecho en ceniza y carbón. El señor, que era el propietario y que cuidaba también, ha sido trasladado a un centro asistencial, porque resultó con quemaduras, y fue llevado de inmediato por una ambulancia del cuerpo de bomberos. Llegaron los bomberos, pagaron completamente el siniestro y ya, bueno, han salido a sus respectivos, a la base principal, pero el señor propietario del pequeño negocio, pues fue trasladado a un centro asistencial porque resultó completamente quemado. Y el negocio, pues, completamente incinerado. Solo apenas un gatito que vemos allá, unos gatitos que lograron sobrevivir porque eran propiedad del señor, mire, ahí están los gatitos, mire, pues, viendo, inspeccionando, como quien dice el área, porque estos gatitos nacieron acá, de acuerdo nos decían los propios vecinos. Pero miren ustedes cómo ha quedado este negocio, completamente incinerado, un pequeño negocio de frutas que tenía uno de las personas que resultó quemado y que fue trasladado a un centro asistencial. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana, desde este sector de la capital. Retorno con ustedes. Muchas gracias, René Amaya, por brindarnos detalles en torno a esta lamentable noticia, este incendio en este negocio, este señor emprendedor, Fernando. Vamos ahora hasta la Feria de la Agricultor y el Artesano, aquí en la capital de la República, con nuestro compañero Víctor Valladares. Buenos días, Víctor. Buenos días, Fernando, televidente de 11 Noticias, primera hora. Ya ubicados aquí en la Feria de la Agricultor y el Artesano, que se ubica a un costado del Estadio Nacional, con el tema de los frijoles. La semana pasada informábamos que no habían frijoles, hoy ya están disponibles acá en la Feria de la Agricultor. Esto es importante porque el frijol es un grano indispensable en los hogares de los hondureños. Hay frijoles nuevos. Pero vamos a consultarle acá a los amigos de la feria. Ya hoy se están vendiendo frijoles, ¿verdad? Sí, ya hoy, gracias a Dios, estamos vendiendo frijoles a 68 la medida. Sí, bueno, en otros mercados se ha elevado el precio de ese grano. Sí, en otros mercados se mantiene 80, 85 y aquí a 68 la medida. Sí, y este frijol al final es el que les proporcionó el ima o es de la producción de ustedes? No, es de la producción de nosotros, el ima no... Sí, o sea que no les cumplieron. No. ¿Y cómo han hecho para conseguir frijoles ustedes? Pues ahí buscando, buscando carguitas y hemos encontrado para servirle a los clientes porque la mayoría de clientes vienen casualmente por los frijoles, por el buen producto que se vende porque es súper blandito. Entonces uno ya tiene su clientela y la semana pasada lastimosamente le vendimos no hay, pero ya hoy sí tenemos abastecimiento de frijoles. Sí, ¿y le ajustan esto para atender a sus clientes? Sí, primeramente Dios que sí, porque traje bastante. Si usted se fija, están los quintales allá atrás. Sí, qué bien, muchas gracias. Esto es importante porque, ah, también está aquí el dulce, ya está disponible para los ciudadanos. El dulce, ¿a cómo lo están vendiendo hoy? A 35 la rapadura. El dulce nuevecito, ¿verdad? Es dulce de edita. Sí, muchas gracias. Vamos a movernos por acá, César, para seguir mostrándole a los ciudadanos que ya están disponibles los productos de canasta básica, también los productos de la temporada, como es el dulce que es muy usado para hacer las tradicionales torrejas. Mire, dulce de los diferentes colores y al gusto de los ciudadanos. Buenos días, ya está disponible el tradicional dulce para las torrejas, ¿verdad? Sí, ya está, sí. Ya. Está para que hagan sus mielitas. ¿Y este de dónde lo trae? De viene de Talanga. Perfecto. Ahora cuéntenos, en el caso de los frijoles, ¿ustedes han logrado solventar esta situación que se daba, que no había frijoles? Sí, ahorita hay poco, pero se consigue así, un poquito. Sí, siempre el mismo precio, 68 y como está. Sí, y esto, pues, ¿ustedes hacen esfuerzos para darlo a este precio? Así es, sí, sí, porque el frijol está caro, prácticamente la mayoría de partes está a 3.000 pesos a la medida, en la carga. Sí, y ahí va a haber cosecha, ¿qué han percibido ustedes en sus labrancas? Mire, la cosecha va a ser poca, que la gente como no ha tenido recursos suficientes, sembró. Sí, también usted tiene maíz, maicío, ¿verdad? Sí, sí, el maíz lo tenemos aquí, pico, blanco, y el maicío está al 30. Bueno, el precio siempre, muchas gracias. Sí. El precio siempre es accesible. Así es, invitamos también a gente que venga aquí a apoyarnos aquí con las compras. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a seguirnos moviendo por acá, compañeros, porque la Feria del Agricultor no solo son productos tradicionales de canasta básica, también aquí hay frutas que los ciudadanos pueden venir a adquirir aquí a la Feria del Agricultor, aguacates, hay cítricos. Esto es importante porque hay diversidad de productos que los ciudadanos pueden encontrar aquí en la Feria del Agricultor y, pues, lo importante es que son productos frescos. A ver si se nos acerca por acá, caballero, cuéntenos los precios que están manejando, por ejemplo, en el caso de la naranja, la mandarina. Mandarina tenemos a 6 por 20, 7 por 20. Sí. Aguacate a 10 lempiras, papaya a 30, 20, y a 10 del precio que el cliente quiere. Las tradicionales lichas. A las lichas están a 20, a las 25. Muchas gracias, muy amable. Ya lo escucharon ustedes, importante, con estas imágenes, para que les despierte el apetito a ustedes, compañeros, yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias. Buenos días. Buenos días, Víctor, gracias. Le vamos a pedir el favor que también en otro contacto, Leila estaba comentando, Víctor, que anda a ganas de un tamal hoy, viernes, que estamos en esta época navideña, para ver si también nos va a dar el ambiente, cómo está la venta de este alimento que están consumidos en todo el año, pero también en esta época navideña, que es bastante buscado por la población hondureña. Claro que sí, Fernando, y es que el tamal definitivamente es un platillo preferido, digamos, en esta época navideña, en lo personal me gusta más, porque hay de pollo también, Fernando, a mí me gusta más el de cerdo. Sí, exacto. Sí, nuestro compañero Eri también está participando, a él le gusta más el de pollo. Fernando, ¿cuál le gusta más, dicen? Bueno, yo pienso que no soy mucho de comer tamales, pero sí, siempre es muy bueno ver cómo las personas aprovechan esta temporada para poder venderlos, y lo venden en grandes cantidades, y por supuesto son muy consumidos en nuestro país. Así es, Fernando, es de lo más vendido. Pero bueno, mientras ya nos está despertando el hambre aquí, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra agenda informativa. Vamos hasta San Pedro Sula. Lista se encuentra nuestra compañera, la periodista Shirley Martínez. Y es que los médicos, se escuchan muy bien, están advirtiendo que la variante de COVID-19, la de Omicron, es una seria amenaza para Centroamérica. ¿Qué tiene que decir el doctor Carlos Umaña al respecto, Shirley? Buenos días, adelante. Buenos días, compañeros, efectivamente, y es que hay alerta porque cada vez se aproxima Centroamérica Omicron. Me acompaña el doctor Carlos Umaña para que nos brinde detalles de qué manera podemos combatirla en las próximas semanas, porque no queremos terminar con diciembre con, pues, miles de contagios. Buenos días, doctor. Buenos días, buen día al inmenso auditorio de Canal 11, en este ya casi fin de semana. Estamos sugiriendo tres cosas. Mire, Omicron, al tener 32 mutaciones, y les tengo una excelente noticia. Hace tres días, en Sudáfrica, donde Omicron se está portando muy bien con los pacientes vacunados. De hecho, son pocos los que están requiriendo oxígeno. Sí hay casos, y hay bastantes, pero los casos son leves y moderados. No así con las personas no vacunadas, donde sí demuestra agresividad. Podríamos estar al fin de la pandemia. Este creo, a mi parecer, si COVID hace otra mutación y llega a alcanzar 40, 50 mutaciones, cada vez que muta va perdiendo su capacidad de réplica y va perdiendo su capacidad de una enfermedad potente de cara a las vacunas. Entonces, esta es muy buena noticia para la humanidad. Creemos que podríamos estar en el principio del fin de la pandemia, pero hay que vacunarse. Y en Honduras, con 52, 53 por ciento, es malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreciar la vacunación a través de dos mecanismos. Ir a buscar a las personas en brigadas, utilizar las municipalidades para que hagan un mapeo, un muestreo de las personas. Y la segunda, el carnet de vacunas obligatorio a partir de una fecha. No que se vacune obligatoriamente las personas, porque esto es un derecho humano, sino el que no quiera vacunarse, que no se vacune, pero que no conviva con la sociedad, que no entre a centros comerciales, que no vaya a partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Y empezar a poner la tercera dosis a partir de los tres meses. Esto ya son las tres cosas científicas que está demostrado que va a evitar que Omicron se vaya por toda la humanidad. Entonces, es muy buena noticia, porque Omicron, con sus 32 mutaciones, es más infectiva, se da más rápido, requiere minutos para que usted se contagie con ella. Pero la buena noticia, si está vacunado, va a lograr salir de esta enfermedad. Hay que aprovechar que hay vacunas, doctor. Hay que aprovechar que hay vacunas en este momento, y el Estado no debe permitir que se venzan. Entonces, por favor, desde los tres meses, apliquen, apliquen la dosis correspondiente. ¿Y la situación como está en estos momentos? ¿El Seguro Social está poniendo disponible estas dosis? No, mire, el Seguro Social comienza en enero, la revacunación, porque AstraZeneca todavía no nos ha mandado. El Seguro va a continuar la aplicación de terceras dosis, segundas y primeras para los derechohabientes, pero en el mes de enero es lo que tengo entendido por parte de las autoridades. La ocupación hospitalaria, y aquí quiero un dato muy interesante. Ayer se reportaron 134 casos. Habíamos estado teniendo 30, 34, 35. Ayer, 134. Esto significa que hay un aumento. Ojo, puede ser el inicio de una nueva ola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidémonos en diciembre. No hagamos fiestas con gente, con tanta aglomeración de personas. Usemos la mascarilla y hagamos esta situación. Estas son mis sugerencias de cara a este mes de diciembre por Ómicron. Muchísimas gracias al doctor Carlos Umaña con estas importantes recomendaciones a toda la población hondureña. Con este contacto yo retorno con ustedes. Buenos días. Shirley Martínez, una consulta para el doctor Umaña como diputado electo. Si nos puede decir qué se va a plantear o si nos puede dar un adelanto de qué se va a plantear para el próximo Congreso Nacional para seguir en el combate de la pandemia del COVID-19, Shirley. Por supuesto, doctor, consultan en los estudios cuáles son los planes para el próximo gobierno para combatir esta epidemia y que no se cometan los errores anteriores. Bueno, en primer lugar, la presidenta electo tiene que escoger un ministro o ministra que tenga condiciones de campo y no de oficina. Nuestra recomendación siempre ha sido que esta persona debe ser una persona con capacidad organizativa, debe de escoger tres viceministros que realmente le ayuden. Y esta persona, este ministro o ministra tiene que ser de campo, recuperar la credibilidad que tienen las autoridades, usar todos los recursos, por supuesto iniciar la vacunación infantil lo más pronto posible y definitivamente regresar a clases. Ya no va a haber si las escuelas, hay que arreglar las escuelas, las que están deterioradas y las que tienen condiciones una vez vacunada la población infantil y por supuesto que ya están todos los maestros, regresar a clases presenciales con ciertas medidas. Entonces, esto es lo que tiene que hacer de cara. Así que si hay un personaje que cumpla estos requisitos, para mí la presidenta electa tiene que tomarlo en cuenta porque tenemos que tener un vuelco total en la pandemia. Agresivamente nosotros tenemos que ir a buscar a las personas que no están vacunadas. Entonces, es mi sugerencia de cara al nuevo gobierno que escojan muy bien las cuatro personas que van a estar enfrente de lo que es la Secretaría de Salud y por supuesto la CINAGER y las otras instituciones afines que tiene el gobierno. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, han escuchado pues estas sugerencias por parte de este experto en la medicina en la zona norte del país. Con este contacto yo retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días para usted también, Shirley Martínez. Muchísimas gracias por este amplio informe que usted nos ha brindado con el doctor Umaña desde la zona norte del país y donde lo escuchábamos pues compartiendo con todos ustedes, con todos ustedes en Televisión Nacional parte de los planes del próximo gobierno para seguir en la lucha contra el COVID-19. Y con este contacto nosotros vamos a hacer una pausa comercial. No nos cambien. Enseguida regresamos con más de 11 Noticias. Emisión Primera Hora. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora. Y lo prometido es deuda, ley y la ventaña. Ya está listo, Víctor Valladares, en el área donde venden los tamales, en la Feria del Agricultor y el Artesano. Vamos con usted, Víctor Valladares. Así es, tenemos aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano. Ya a esta hora de la mañana hay ciudadanos aquí disfrutando de los diferentes platillos que se venden en esta Feria del Agricultor porque aquí se puede encontrar baleadas, se puede encontrar el plato típico de carne asada, pero en este caso los tradicionales nacatamales, que estos son muy consumidos durante esta época de Navidad. Vamos a ver si platicamos con una dama acá que nos cuente en el caso de estos tamales, de dónde vienen, de dónde los traen. A ver, si se nos acerca, cuéntenos de dónde vienen estos tamales. El Carrizal, de Tegucigalpa. ¿Y cuáles son los precios que se manejan aquí en la Feria del Agricultor? Cerro y Pueblo 25, hay mixtos de a 35, hay especiales de a 50 y tamalitos de frijoles. Hemos visto cómo llega la gente a traerlos en bolsas. Sí, sí, es que aquí es un reconocido Don Juan, tamales Don Juan. Sí, bueno, y aquí es importante porque los ciudadanos ya ustedes prácticamente tienen sus clientes. Sí, entonces nosotros tenemos unos clientes. Sí, y los tamales mixtos me llamó la atención. Traen cerdo y pollo, traen las dos carnes. Ajá, y el ciudadano entonces le pide de cerdo y de pollo mixto. Sí, de las dos, o sea, el que quiera él se le da. ¿Desde cuándo venden ustedes tamales aquí en la Feria? Hace 30 años por lo menos. Sí, y son muy gustados. Demasiado, son los más recomendados de los clientes. Sí, y los invito a los ciudadanos. Bueno, yo los invito para que vengan aquí, tamales Don Juan. Aquí tamales Don Juan aquí le ofrece variedad de todo lo que usted quiera. Especiales, mixtos, de cerdo y de pollo, de frijoles, de todo. Lo que usted quiera aquí le atendemos. ¿Y esperan ustedes que incremente la demanda ahorita para Navidad? Sí, 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 esperamos bastante. Es un, como dije, va a ser una venta sobrenatural aquí. Muy amable, muchas gracias. Bueno, ya escuchó, Leila, aquí está, nacatamales Don Juan. A ver, César, para que ubicara a nuestros compañeros, también a los televidentes. Aquí están estos nacatamales a la espera de los ciudadanos. Y, escucharon ustedes, hay muchas opciones para que los ciudadanos vengan a hacer sus compras. Pero, también, como decíamos, aquí hay ventas de baleadas, hay también ventas de pupusas. Mire usted, muy tempranito, la gente viende a hacer sus compras aquí en la Feria del Agricultor y del Artesano. A ver, madre, si nos cuenta. Madre, en el caso de las pupusas, desde muy tempranito aquí en la Feria del Agricultor, ya ofreciendo este producto. Venga por acá, César, para que. Para que entremos acá, donde venden las pupusas, también aquí están las baleadas. Y que los ciudadanos pueden venir a hacer sus compras desde ya a esta hora, muy temprano. Madre, ya, pues, disponible las pupusas acá. Sí, ya estamos en el punto, ya estamos esperando los clientes ya. ¿Cuáles son los precios que se manejan? Vale 40 y 38 la orden. Sí, hay de diferente variedad. Sí, mixtas, chicharrón, quesillo y de loroco también. También. Bueno, aquí al gusto del paladar de los ciudadanos. Y aquí están también, mire usted, las tradicionales baleadas, que es un platillo hondureño. Ya disponibles aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano para nuestra compañera Leyla Vendaña, que dijo que ella esperaba venir a hacer su compra aquí en la Feria del Agricultor. De paso, puede degustar, puede desayunar, también aquí hay almuerzos. Más tarde ya están disponibles las sopas también al otro extremo, los platos típicos. Variedad de platos que hay disponibles aquí para que los ciudadanos puedan venir a degustar. Hace su compra de los productos de canasta básica de una forma muy tranquila, muy segura. Aquí en la Feria del Agricultor, nosotros pues ya también tenemos varios años de dejar nuestras compras aquí en la Feria del Agricultor. Y también nos gusta Leyla y Fernando venir a degustar de los diferentes platillos que se venden aquí en esta feria. Con estas imágenes, compañeros, completamente directo, yo regreso con ustedes al set principal de Otra Noticia. Buenos días. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por este importante informe desde la Feria del Agricultor y el Artesano. Y seguimos, Fernando, siempre con temas relacionados a la época más bonita del año, la Navidad, y también con el buen ambiente aquí en el set de Once Noticias. Y es que en la siguiente nota, Donaldo Rodríguez nos informa que en la ciudad de Santa Rosa de Copán hay una persona que cerca de 20 años se luce con sus tradicionales nacimientos. Veamos esta bonita nota de Donaldo Rodríguez. Desde hace más de 18 años, Doña Sofía Caballero realiza la elaboración de uno de los nacimientos más grandes en el barrio Mercedes de Santa Rosa de Copán, que se vuelve muy visitado por los santarrosenses y también de otras ciudades. Ah, que ayer mejor a empezar a hacer un nacimiento que estar arreglando un árbol, ¿verdad? Porque yo no vi el árbol, pero es bonito el árbol, perdido el nacimiento. Y fíjense que cuando lo empecé lo hacía adentro, debajo del espacio que sobra de las gradas. Ahí lo hacía, pero como yo vivo comprando cositas todo el año, el año es bonito para el nacimiento, entonces se va creciendo, se va creciendo, hasta que estoy aquí, ya no me caben cosas. ¿Hace cuántos años realiza esta nacimiento? Sí, 18 años, tengo. ¿18 años? Sí. Aquí sabes ver la catedral y así pues, y antes que recuerdo cuando niña lo hacía una madrina con un arbolito de pino, chivirisquita, pues yo también. Bueno, como aquí abajo es una amiga mía que hace totopostes, Sonia Gómez, ahí la puse, mira, los famosos tamales que nos faltan para Navidad, chanchas partidas enteras. Ahí está el horno entonces. Ahí está el horno también, ¿verdad? Los chanchas. Y las frutas que viste, si compremos uvas, manzanas, ahí están. Y aquí llegamos a lo más esencial, mi bebé, el nacimiento del niño Jesús, mi bebé. Para Once Noticias, Donaldo Rodríguez. Gracias, Donaldo Rodríguez, por este bonito informe que nos ha traído desde la entrada a Copán. Estamos ya a solo 14 días para que se celebre la Navidad en Honduras. Cambiamos de tema, nos vamos hasta la Cerro Grande, donde se encuentra René Amaya, ya que hay protesta por parte de pobladores. René Amaya, ¿por qué están protestando estas personas? Buenos días, adelante. Nuevamente, buenos días, Fernando. Mire, los pobladores de aquí, de la colonia Cerro Grande, sector 4, están protestando porque dicen que tienen muchos días de no tener agua. Vamos a consultarle cómo hacen para hacer sus necesidades, para poder bañarse, para hacer sus comidas, porque, mire, ahí dice derecho que no se defiende, derecho que no se pierde. Y estamos aquí, el señor se ha venido hasta con su propio bebé. ¿Cuál es el objetivo de esta protesta? Que nos restablezcan el servicio de agua como lo teníamos hasta hace más de dos meses. Nosotros tenemos un contrato que exige a Urbanizaciones Hasbun la entrega de una determinada cantidad de agua, pero también una determinada calidad de agua, y eso no se está cumpliendo. También somos víctimas de abuso en cuanto a los cobros. Nos cobran más de una vez por el mismo mes y nos cobran demasiado. Nos han reducido en más de un 70% el fluido de agua en los últimos dos meses y medio. ¿Cada cuánto se están dando? Antes nos daban tres veces por semana por cuatro horas. Ahora solo nos dan una vez, y muchas de las casas no reciben ni una gota porque están en las partes altas. La presión es cada vez menor porque ponen a disposición menos agua en las cisternas que reparten el vital líquido. Gracias. Vamos a consultarle a la señora, propietaria de vivienda. ¿Cómo están haciendo para cocinar, amiga? Estamos comprando agua en las diferentes empresas privadas para poder cocinar y para poder tomar agua porque esta agua es de muy mala calidad. ¿Para bañarse como hace? Para bañarse pues ni modo, tenemos que hacerlo con el poco fluido de agua que llega, pero las últimas dos semanas ha disminuido sustancialmente el agua, la disminuyeron a dos veces por semana, una hora diaria y no es suficiente, no llega a todas las casas. ¿Un llamado para don Icrucería para ver qué les puede arreglar a ustedes? Claro, también. Nosotros tenemos un contrato privado y la alcaldía también debería de apoyarnos para que se haga por medio del sana. Muchas gracias. Y han quemado llantas, ya vimos que había presencia de la policía. Madre, ¿y cómo hacen con los niños? Pues se compran, están comprando pipetas de agua. ¿A quién la están comprando? Creo que 700 lempiras. ¿La pipa de agua? Sí. Y a veces tienen que hacer, como dicen, la cabuda con los demás vecinos para poder comprar con la pipa. Sí, así se hace y también con el agua de las compañías privadas, agua azul, para cocinar, para tomar, para bañar los bebés, también se compra agua de bote. Yo le agradezco, oye, muchas gracias. Muchas gracias. Estos son los pobladores del sector 4 de la colonia Cerro Grande, exigiendo agua. Bueno, un llamado para el señor gerente del SANA, el amigo Héctor Sevilla, para ver si les puede dar un poquito más de agua a estos pobladores, porque tienen varios días, dicen ellos, de estar sufriendo por el vital líquido. A la espera que las autoridades municipales, a través del SANA, pues les puedan corregir este problema y puedan tener el agua para poder hacer todo lo que tiene que ver en el hogar. Así de forma resumida, lo que ocurre desde este sector de la capital de la República, Fernando, con ustedes. Buenos días. Gracias, René. También desde aquí, el estudio, le hacemos el llamado al gerente del SANA para que le apoye a todas estas personas que están protestando y con justa razón. Y esto no solo pasa ahí en la Cerro Grande, sino que también en muchos sectores de la capital de la República. Así es, Fernando, casi que parece un problema de nunca acabar con el vital líquido, sobre todo aquí en la capital. Y ahora vamos a hacer una pausa comercial. No nos cambien porque ya regresamos con más información en 11 Noticias Primera Hora. Gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos con buenas noticias que se generan desde la ciudad de La Ceiba en un contacto en vivo con nuestro compañero César Funes. Y es que hay altas expectativas de generación de empleo durante esta época navideña. Adelante con todos los detalles, César. Así es, en efecto, y hay un ambiente favorable y altas expectativas, como ustedes lo han mencionado, para esta temporada navideña. Y eso es lo que se espera, Francisco Villatoro, de que esta temporada, por lo menos, potencia un poco económicamente a la ciudad. Sobre todo porque es una zona comercial. Aquí convergen prácticamente varios departamentos para venir a hacer sus compras. Así es, César. Bueno, efectivamente, los fines de año, obviamente, siempre ha sido la característica aquí en La Ceiba y en todo el país, donde hay una movilidad económica mayor. Lo que usted mencionaba, aquí convergen muchas personas en lugares y esto está permitiendo que la economía de la ciudad poco a poco pueda recuperarse. Y también generar alguna cantidad de empleos temporales a muchachos que están estudiando. Esto les permite agenciarse algunos fondos. Y que, bueno, también podemos ver que algunos empresarios, ya con toda la motivación y las expectativas que hay después de las elecciones, se está empezando a ver que hay una cierta movilidad en cuanto a inversión. Eso es lo que se espera con el cambio de gobierno. Tanto nacional como también local, puede haber ese tema de una mejoría. Sí, eso es lo que estamos esperando todos. Bueno, pues la pandemia sabemos de que ha disminuido bastante. Ojalá que así nos mantengamos. Y también el hecho de que después de las elecciones ha habido tranquilidad. Este es muy importante. Y para La Ceiba en particular, porque han habido muchos años en cuanto a la economía muy afectada. Y creemos que todos estos cambios tienen que ser para bien. Francisco Villatorio, por favor, esta ciudad de La Ceiba, referente a las expectativas que tienen referente a este proceso de época navideña, donde se están generando varios empleos. Nosotros hablamos con ustedes, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, César Funes, por este informe que nos ha brindado desde la ciudad de La Ceiba y también con las reacciones de su invitado, Fernando. Continuamos. Sí, y les vamos a dar a conocer noticias gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Y es que han sucedido varios aconteceres que preocupan a migrantes también. Bien, la tarde del pasado jueves en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un trailer de carga donde se transportaban personas que eran parte de una de las caravanas migrantes volcó en la carretera y se reportaron 49 personas muertas y 40 heridos. Elementos del Instituto Nacional de Migración, Protección Civil y Cruz Roja trabajan en el lugar para recuperar los cuerpos y atender a los sobrevivientes de ese accidente donde presuntamente el chofer perdió el control de la unidad y se impactó contra un muro de contención y terminó volcado. Lamentable, Leyla Vendaña, nos ha informado aquí, 49 personas muertas, migrantes, iban en un camión, se accidentó y lamentablemente murieron, resultando también heridas otras 40 personas. Así es, Fernando, triste noticia y este serio problema social que viven miles de personas y no solo acá, sino también alrededor del mundo. Lamentable noticia que nos llega a través de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. Asimismo, les damos a conocer que Estados Unidos refuerza la seguridad en la frontera colombiana con Venezuela. Veamos. El gobierno de los Estados Unidos entregó 20 vehículos ASB 4x4 al Ejército de Colombia. Estas tanquetas serán distribuidas entre las unidades tácticas que ejercen soberanía a lo largo de su franja fronteriza con Venezuela. Para que el Ejército de Colombia modernice su flota de vehículos blindados y mejore la capacidad operativa en zonas críticas de Colombia. Según el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, estos equipos permitirán fortalecer la seguridad y dar más efectividad a la lucha contra el narcotráfico. Nos permite tener tropas mejor equipadas, soldados que cumplan su misión y su función en estas zonas de frontera para enfrentar las amenazas del narcotráfico, los delitos transnacionales. El ministerio señaló que este tipo de vehículos se caracterizan por su tecnología, desempeño y alta movilidad. Permitirán que esa actividad ilegal que se desarrolle en la frontera con acciones en muchas veces de terrorismo no continúe. La posibilidad de realizar reconocimiento de terrenos difíciles y extensos en tiempo menor permite a los efectivos militares colombianos contar con una mayor protección. Estos vehículos 4x4 van a sumarse al esfuerzo fronterizo de vigilancia, de reconocimiento. En total serán 145 vehículos militares que recibirá Colombia para el año 2022 por parte del gobierno de Joe Biden. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá. Con esto hemos llegado al final de 11 noticias. Primera hora, pero ya viene el foro La Entrevista con el licenciado Raúl Valladares. El tema de hoy, proceso de transición al nuevo gobierno de Doña Xiomara Castro de Zelaya. Importantes invitados este día en el foro La Entrevista. Así es, así que no se despegue de nuestra sintonía, altas expectativas a nivel nacional ante el nuevo gobierno para el próximo año. Importantes invitados ahora a continuación en el foro La Entrevista. A todos a ustedes, muchas gracias por su preferencia y fidelidad a este espacio informativo. Feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!